¡Vamos, Central! ...Blanco, pantalones negros, medias, medias, rojas... ...y el arquero de verde, no... ...Avacone, número verónico, pantalón verde, medias, negras y rojas... ...ya está el vici con San Jerónimo Norte... ...en este partido. ¡Luchó! ...la pondrá mañana, que ya está en el partido... ...al Pini... ...y... ...la ponemos para que va a llevarlo... ...y le quedó para guardar dos peros pocas... ...pero dos peros pocas, Ramos, Ramos... ...la tiene que tomar en un pelo... ...para que venga para allá, que tiene que ver... ¡Luchó! 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 La gente, que tiene un final... ...porque tanto se ha pulso... ...nadie la sacó... ...elarguero tampoco llegó a un pobre... ...y se dirigen... ...ya tuvimos que tocar ahí, en la raya... ...de sentencia acá en la cámara... ...el... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!